Hey man, what kind of neighborhood is this? Good or bad? It is both, but music roads, man. Yeah, yeah! What's music? Pombo class! Yeah! T-A-V-Y, dale! Que así, hacemos que las mujeres se rebelen Que toda la gente se entone Y que bailando se formen Que me suban el beat Que así, hacemos que las mujeres se rebelen Que toda la gente se entone Y que bailando se formen Física, cuántica, pa' entrar a la química Algo diferente que yo sé que a ti te va a gustar Perdóname, presento, Tavio el Poeta El que este año sale a lo internacional Pombo class con frontera en Panamá Mujeres en baby dolls están a punto de vacilar Y no tengo que aparentar Solo te quiero invitar Quítate los panties Y espérame, no soy presidencial Baby, dime que tú dices Que te borré todas las cicatrices Dama, dime lo que tramas Te muero de amor Baby, dime que tú dices Que te borré todas las cicatrices Dama, dime lo que tramas Yeah Que me suban el beat Que así, hacemos que las mujeres se rebelen Que toda la gente se entone Y que bailando se formen Que me suban el beat Que así, hacemos que las mujeres se rebelen Que toda la gente se entone Y que bailando se formen Te invito a un pop party Ya estás emocionada No te impresiones que lo bueno se tarda Si estás de Naruba, Curacao, Cartagena Que el clima llegue por tus venas Sonido psicológico fuerte y mental Que a cualquier rapero va a tumbar Que a tus fanáticas las voy a impresionar Y al día el vino podrá entrar Síguete moviendo Que tu cuerpo está listo pa' mí Síguete moviendo Yeah Síguete moviendo So yeah Síguete moviendo Yeah Más me la quiebra huesos que a todo el mundo enloquece No te haga la santa Tavi Se lo merece Atractiva, seductiva Soy el hombre indicado cuando tomo la iniciativa Tentadora con su pelo en la cintura Cualquier santo puede perder la cordura Próspera cuando habla de finura Con esta canción vamos directo a las alturas 3, 2, 1, pa' Ey Alex Chao Hacemos que las mujeres se rebelen Así que